Y hoy que tenemos normalizado sale algún estúpido o algún marmota, como lo sabe, ¿no es cierto? A decir disparate, que se blanqueó esto, que se blanqueó lo otro, que venimos... Fíjense, dice que compramos jugadores lesionados para especular, no sé con qué, pero cada disparate, cada estupidez, es que a veces ni vale la pena comentarlo, pero es necesario hacerlo para dejar claramente quién es quién en esta institución. Hemos hecho un esfuerzo tremendo para terminar el estadio. Sale a decir que apretaron a empresas para que le den los elementos para poder terminar el estadio. Pero es cualquier disparate, que solamente puede sacar una mente en fuerza. Y bueno, pero a veces la justicia necesita tener algo, ¿no es cierto?, para poder atacar a la persona. Entonces, todo eso que se dice, que están las estupideces, que compramos jugadores, que blanqueamos... Por favor, son los estúpidos idiotas, los buchones, que son buchones, porque adentro lo están tratando no de buena manera, porque el buchón, el mentiroso y buchón, ¿no es cierto?, no es un buen tratado. Por eso es que estos personajes son a los que le hacen una entrevista por televisión. Fíjense, le hacen una entrevista por televisión a un personaje de esta naturaleza, fundamentalmente para que usted contrapoyan. Ustedes están acostumbrados a eso porque no es el único, hay varios que lo han hecho. Entonces, todo esto lo quería traer para que, si siguen con ese control, no pierden tiempo en esa naturaleza, porque nadie le da bola, nadie le presta atención. Serán un poco serios los medios. Serán un poco serios, digan la verdad, o por lo menos digan algo que tenga que ver con la realidad. Pero no es una estupidez, porque si no, cada vez se le cree en él. ¡Suscríbete!